Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 22 de diciembre de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 33.410 puntos y la tendencia que se perfila ligeramente al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos entre 3.575 y 33.745. A la baja 33.240 y 33.075 puntos, este FIBO en el gráfico de 4 horas nos marca un 50%, un 38% perdón, de retroceso de la baja anterior y esto limita las chances alcistas del índice en las próximas horas, pero puede superarlo y buscar el 50% de la baja anterior. Los indicadores apuntan al alza, momento de hacer estocástico en todos los casos, apuntando justamente un quiebre de esta tendencia. En cuanto a que están en Ampour, 500 cotiza 3.889 puntos con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, pero con un indicio de recuperación del índice que puede detener su marcha alcista actual, el 38.2% de la baja anterior, superada la cual el 50% y esta zona de 3.968 puntos será el nivel a tener en cuenta, más arriba, lejos, la zona de 4.000 puntos a la baja, 3.850, 3.815 puntos, los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este jueves, anticipando un movimiento favorable al índice. En cuanto al Nasdaq 100 cotiza a 11.264 puntos, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, pero con una suerte de hombro cabeza a hombro invertida, que puede estar anticipando una recuperación del índice en la sesión del día de hoy, con un objetivo inmediato, en la zona de 11.285 puntos, los máximos del día hasta el momento, seguido de 11.415 mínimos, el día 7 de diciembre y 11.540 puntos, a la baja de 11.090 y 10.930 puntos, los mínimos de la semana hasta el momento, el día 20, con indicadores que apuntan en todos los casos a la alza, los precios superando en todos los casos, no solamente en este índice, la media móvil simple de 20 periodos, que comienza a lateralizar y con una probable recuperación del índice superior a la actual, que se puede alterar en la zona de 11.415 puntos. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. Gracias. 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 Gracias.